Se ver a golpizas estaron dos individuos a un hombre alcoholizado, quien durante casi 20 minutos permaneció inconsciente, derribado entre la banqueta y el arroyo de circulación, ante la indiferencia de mucha gente que transitaba por el lugar. Los hechos ocurrieron la tarde-noche del sábado en la avenida Periférico, en la central de Abasto. Los agresores fueron dos comerciantes de esa zona que dieron una paliza al hombre que vestía playera azul y pantalón de mezclilla. La víctima cayó como fardo, su cabeza golpeó contra el pavimento y quedó tendido. No reaccionaba. Algunas personas pidieron ayuda de un convoy del Ejército Mexicano y la Policía Federal, que solo procedieron a resguardar al hombre herido. Después llegó una ambulancia de la Cruz Roja, en la que esta persona fue trasladada a un hospital. Los agresores escaparon sin problema. Con información de MBM Televisión.